¿Qué es el debate y la sanción de la ley en sí misma? Restituir y reparar en medio el conflicto era un desafío que tenía el Estado colombiano, lo otro era cruzarnos de brazos a esperar que acabara el conflicto. Entonces, más allá de esas cifras, de las amenazas, del crecimiento del presupuesto nacional a favor de las víctimas, de los problemas, hoy las víctimas se sienten reconocidas, se sienten dignificadas, exigen sus derechos, no están pidiendo limosna. Hace seis años se estaban pidiendo limosnas al Estado, pidiendo que les dieran un mercado. Hoy exigen, hablan, conocen su ley, denuncian cuando la ley no está siendo aplicada por un funcionario, se sienten ciudadanos con derechos. Nos faltan ocho años y lo que necesitamos es que esa transformación en los derechos, conceptual, en la mentalidad de la sociedad colombiana y de las propias víctimas, cada vez se haga más efectiva en una reparación integral, eficaz y real y oportuna a las víctimas. Esa es la tarea que tenemos por delante y sin duda es un desafío gigantesco, el más grande desafío que ha tenido la sociedad colombiana en sus últimos 50 años. Sin duda hace falta no mayores esquemas de protección a las víctimas, sino mayor eficacia de las autoridades de investigación y juzgamiento para individualizar, capturar y sancionar a quienes mediante la violencia quieren perpetuar esa situación de despojo de tierras en el país. O sea, me parece que la fiscalía y la policía pueden hacer muchísimo más para perseguir a esos violentos que no quieren que los campesinos vuelvan a sus tierras. Segundo, me parece que hay muchas entidades del Estado todavía, no las que creamos en la ley para atender a las víctimas, sino muchas de las que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, muchos ministerios, muchos institutos que aún no entienden el desafío que tienen y que aún no han recibido el mensaje del propio jefe de Estado de su compromiso con la ley. Ahí hace falta mayor coordinación interinstitucional, más allá de la unidad de víctimas, más allá de la unidad de tierra, más allá del centro de la memoria histórica. Y tercero, me parece que nos hace falta todavía articular mucho más el esfuerzo de la nación con los gobernadores y alcaldes del país y con los personeros. Yo creo que ahí podemos mejorar muchísimo más. Siempre hablamos en el trámite de la ley de 4 millones de víctimas. Ahora ya estamos hablando de 5 millones de víctimas en Colombia porque el conflicto continúa. Hay que parar ese desangre. Y por eso es tan importante, la medida de reparación más importante para cualquier víctima en este país es la garantía de no repetición. Y la garantía de no repetición de los hechos contra la víctima solamente la da la terminación del conflicto. Y yo creo que hay ahí un enlace, un enroque total entre la ley de víctimas y restitución de tierras y el proceso de paz.